Estamos a días de empezar el carnaval. Vení que te mostramos algunas curiosidades. El carnaval infantil de Chascomús nació en el año 1974. Generaciones y generaciones han pasado por él. Yo lo puedo atestiguar. Chascomús es la única ciudad de la provincia de Buenos Aires que tiene un carnaval exclusivamente infantil. Son muchos los que disfrutan de estas cuatro noches mágicas de diversión y de alegría. El carnaval no es solo eso, es mucho más. En Chascomús trabajamos todo el año para el carnaval. ¿Querés saber cómo? Más de 20 talleres y talleristas acompañamos a nuestros chicos en costura, percusión, danza, maquillaje, artística, armado de carroza y mucho más. Instituciones también participamos de los puestos gastronómicos que nos permiten financiar distintas actividades y proyectos durante el año. También se suman vecinos organizados por su cuenta para llenar de color y alegría el Corzódromo de la Avenida Alfoncín. El carnaval es compartir con otros chicos y crecer juntos. Este año más de mil chicos nos van a mostrar lo que hicieron durante todo el año para este carnaval. Son más de 10 las agrupaciones que hacen que los chicos se luzcan y ocupen su lugar. ¿Qué lugar? El de ser felices siendo chicos. Este 9, 10, 11 y 12 de febrero ¡Sumate al carnaval en Chascomús! ¡Sumate al carnaval infantil en Chascomús!